de Eduardo Sánchez de Fuentes, Corazón. Corazón que olvidaste mi consejo, sufrir más ya no te dejo si la dicha no concibes, si te empeñas en sufrir, serás mártir de tus penas, pues vivir entre cadenas, Corazón, como tú vives, no es vivir. Yo bien sé que estás herido, si en sedas al oído, te sirvaron y traidora una escuela que te hirió, que te libre solo quiero, de ese dardo traicionero, que a tu vida soñadora, sin piedad e en veneno. Que te libre solo quiero, de ese dardo traicionero, que a tu vida soñadora, que a tu vida soñadora, sin piedad e en veneno. ¡Gracias!